La película live action de Dragon Ball será producida por Marvel, de eso y más estaremos hablando en este video. Comencemos con el rumor de que Kevin Feige ha dado declaraciones donde dijo que Dragon Ball es la siguiente gran franquicia de Disney, y que tendremos una adaptación de Goku que todos los fans han querido. Evidentemente esto causó mucho revuelo en las redes sociales, ya que realmente creo que hay muy pocas personas que no han visto algún capítulo de Dragon Ball. Y es más que claro que la franquicia está muy viva, ya que en algunos meses se estrena otra película en su versión animada. Si recordamos ya hay una versión live action de Dragon Ball, que la verdad fue un fracaso, pero yo como fan de Dragon Ball la he visto un par de ocasiones. Y entre tantas cosas malas que tiene la película, el CGI es una de ellas, y si Disney se lo propone puede mejorar eso. Claro todo depende del presupuesto y de los artistas que trabajen en ella. Por ejemplo, la película de los Eternos tiene un muy buen CGI, hasta Shang-Chi lo hace muy bien, así que pueden hacer una muy buena película y una gran franquicia. Pero te preguntarás, ¿cómo es que Disney hará una película de Dragon Ball? Bueno lo que pasa es que como muchos sabrán, Disney compró Fox, y con ellos varios derechos cinematográficos, como recuperar los derechos de los X-Men. Y Fox tenía los derechos cinematográficos de Dragon Ball solo en live action, así que pueden hacer una gran franquicia. Aunque todo se escucha muy bien y con un futuro prometedor, la realidad es que no hay una fuente confiable que diga que Kevin Feige dijo algo sobre Dragon Ball. Así que tal parece que todo esto es un simple rumor. Puede ser que alguien lo empezó a publicar porque tiene sentido que Disney haga una película de Dragon Ball. Ya que ellos tienen los derechos, pero nada confiable todavía. Y la otra es que son de esos rumores que son lanzados por las propias compañías para ver cómo reacciona la gente. Solo el tiempo lo dirá. Y yo en lo personal creo que sí. En algún momento Disney hará algo con los derechos de Dragon Ball. A lo mejor los venda para que otros hagan las películas. Aunque la verdad no sé si puede hacer eso. O ellos mismos crean la franquicia tal como el rumor lo dice. Ya que si hacen una película más o menos aceptable, será un éxito en taquilla. Todo mundo querrá verla. Al menos yo sí. Pero te repito, por ahora solo es un rumor que no tiene una fuente relativamente confiable. Pero dime tú qué opinas. ¿Crees que Disney en algún momento hará una película de Dragon Ball? Pasando a otras noticias. Ya sabemos la fecha de preventa de los boletos de Thor, Amor y Trueno. Y ese día será el 13 de junio. Esto en Estados Unidos. Todavía no hay fecha para Latinoamérica. Pero lo más seguro es que sea el mismo día. Ya que la película se estrena el 8 de julio. Así que ya deben de empezar a vender los boletos. La verdad no creo que sea un problema comprar los boletos como fue en No Way Home o en Doctor Strange. También se reveló cuánto durará la película. Y será de dos horas. La realidad es que es una duración promedio y está bien. Y por último, ya se estrenó el primer episodio de Miss Marvel. Y está disponible en Disney+. Este primer capítulo tuvo una muy buena crítica. En lo personal me gustó mucho. Ella vive el sueño de todo fan de Marvel. Ya que ella es muy fan de los superhéroes. Y que de repente se vuelve uno de ellos es increíble. Seguro como fan te gustaría ser un superhéroe. Y estoy seguro que hasta ya tienes elegidos tus poderes. Pero bueno, ya está el primer capítulo disponible. Y está muy genial. También otra noticia relacionada a Iman Belani. Que por si no sabías, ella es la actriz que le da vida a Miss Marvel. Comentó que Tom Holland le spoileó el Spider-Verse. Ya que en una ocasión que ambos estaban en Atlanta. Tom grabando Spider-Man No Way Home y ella los capítulos de Miss Marvel. Tom le preguntó, ¿De qué trata tu show? Y ella le dijo, ¿De qué trata Spider-Man? Tom le mostró una foto completa suya con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ella dijo que entiende que ambos trabajan en Marvel. Pero no necesitaba saber esto antes de que en realidad suceda. La verdad que era evidente que ella no diría nada. Pero sí era una responsabilidad muy grande saber eso. Además de que como lo cuentas, se siente que le arruinó la sorpresa. Pero dime, ¿Qué te pareció este primer capítulo de Miss Marvel? Saludos a Sebastián Norberto, Henry Arturo, José Barrasa, José Vidal y a José Morales. Si tú también quieres un saludo, déjalo aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Recuerda que yo soy Daniel Morantes y esto es El Círculo Geeks.